Hola que tal amigas, bienvenidos a este su canal, un mundo maravilliza sigo con mi jarrón, es que como yo me fui de vacaciones pues el jarrón también se quedó descansando y ahora voy a compartir con ustedes esta puntada que a la vez compartió conmigo mi amiga Ernestina espero sea de su agrado y comencemos bueno para esta puntada voy a necesitar una base en petatillo aquí como la ven ya la llevo avanzada y pues creo que ya la mayoría sabe hacerlo vamos a hacer primero líneas verticales en hebra doble así, que no vayan muy muy juntas para que no se nos dificulte tanto el trabajar el petatillo ya que las tenemos entonces ahora vamos a hacer un, pues el petatillo que es pasar por encima de dos hebras por debajo de otras dos como ven aquí ya lo tengo avanzado entonces si aquí quedó mi hebra por encima ahora, o más bien la hebra horizontal pasó por debajo ahora voy a pasar por encima piso la que sigue así así vamos una arriba una abajo así hasta llegar al contorno y de regreso vamos a hacer lo contrario que estamos haciendo aquí por ejemplo aquí todas estas hebras que quedaron arriba de mi aguja de regreso tienen que quedar por debajo y de esa manera se trabaja el petatillo entonces como ya casi todas saben hacerlo termino y regreso para la puntada una vez que hayamos terminado nuestra base en petatillo de dos hebras dobles ahora voy a cambiar el color o ya cambié mi color en este caso voy a utilizar un azul marino y voy a entrar en esta parte aquí y cuento dos líneas que es de las horizontales una y dos entro y paso por debajo de dos líneas horizontales nuevamente como ven aquí ahí así así y vuelvo a pasar por debajo de una más bien por encima de una y dos ya que entro así ahora cuento una dos tres cuatro cinco y seis así para que me queden estas dos líneas y esto mismo vuelvo a hacer acá paso por encima de dos por debajo de dos por encima de dos y ahora por debajo de seis dos cuatro y seis así vean así nos va quedando y otra vez lo mismo por encima de dos por debajo de dos por encima de otras dos y aquí pues ya no lo tengo completo entonces solamente fijo en el contorno de esta manera ahora cuento dos líneas para el lado que ustedes gusten salir se va a trabajar igual cuento dos líneas verticales que son una y dos y entro en esa hilera la voy a dar vuelta ven aquí están las dos líneas verticales las que brinqué y voy a trabajar exactamente igual que lo hice en esta primer hilera voy a hacer coincidir mis hebras por ejemplo entonces paso por debajo y salgo en esta parte vean como coincide ahí lo mismo voy a hacer así y otra vez lo mismo ya salió el solecito a ver si no no se ve mucha sombra ahí espero lo puedan apreciar y fijo vean mis dos primeras hileras a ver ahí ahora voy a contar seis líneas horizontales que es una dos tres cuatro cinco y seis en esta hilera entro nuevamente y ya que entré entonces ahora lo voy a girar ahora voy a hacer las mismas líneas pero las voy a ir intercalando con estas ahora voy a trabajar en estos espacios que aquí dejé libres de esta manera me voy por debajo de mis cebras y salgo en la misma hilera de estas anteriores vean o de las que están a un lado ahí salgo y vuelvo a hacer lo mismo por encima de dos por debajo de dos por encima de dos por debajo de seis que es una dos tres cuatro cinco y seis y si se dan cuenta vuelve a salir en la misma hilera de las cebras de a un lado vean otra vez por encima de dos debajo de dos por encima de dos y debajo de seis ahí estamos nuevamente así por encima de dos y como ya no tengo más espacio solamente fijo entro en una dos hileras a la izquierda así me doy vuelta y hago coincidir ahora mis cebras con la línea anterior me toca pasar por debajo ahora por encima de dos por debajo de seis así y repito lo mismo por encima de dos debajo de dos encima de dos y debajo de seis así así sigo trabajando fijo y de esa manera vamos a trabajar todo esta todo el jarrón de los dos lados ahora nuevamente cuento una dos tres cuatro cinco seis hebras me paso aquí así y ahora voy a trabajar a la altura de estos espacios que quedaron libres y que a la vez estas líneas tienen que coincidir con las primeras así vamos a ir intercalando hasta llenar nuestro diseño ya que hayamos terminado de hacer las líneas verticales de esta manera vamos a trabajar en líneas horizontales vamos a girar nuestra labor y vamos a entrar en esta hilera uy ahora si me estorbo el solecito bueno espera por si lo aprecien vamos a trabajar en estas hileras aquí voy a entrar así me paso por debajo aquí y salgo dos líneas antes dos líneas antes de la hebra que trabajé anteriormente así vean aquí está una y dos aquí entro paso por debajo de dos y salgo a este lado y ahora paso por encima de dos líneas después me voy hasta el siguiente motivo salgo dos líneas antes para formar esto o sea que es dos líneas antes dos líneas después piso estas dos líneas que están antes salgo aquí piso dos líneas después nuevamente repito lo mismo dos líneas antes paso por encima de ellas entro salgo aquí que es lo mismo que pasar por debajo de dos líneas así piso una dos y me voy hasta el siguiente motivo a salir dos líneas antes así piso esas dos levanto estas dos y aquí ya no tengo espacio paso por encima de estas dos y fijo así vamos entro a trabajar aquí que es una dos líneas después entro voy a girar y solamente voy a hacer coincidir mis hebras como lo hice aquí entonces piso dos levanto dos piso una, dos y me paso a salir dos hebras antes así piso dos levanto dos piso dos y me paso hasta el siguiente motivo a salir dos hebras antes piso dos levanto dos piso dos y el siguiente motivo aquí me pasé por una piso tres y no, no, tienen que ser tres tienen que ser dos uno, dos aquí vamos ya nuevamente piso dos levanto dos piso dos y esto vamos a hacer en cada uno de los motivos que tenemos ahora me tocaría trabajar este que sigue toda esta línea y después esta de la misma manera como hice en este paso bien, ya terminé de hacer como estas crucecitas ahora voy a trabajar en líneas diagonales como lo hice aquí y vamos a entrar de esta manera bueno, aquí que no tengo espacio entro directamente a la esquinita esta entro aquí en esta esquina y salgo a la que sigue del siguiente motivo así nuevamente entro en esta esquina y me voy a la que sigue así como ven no está no está complicado entro en esta esquina y salgo al motivo al motivo siguiente aquí solamente voy a entrar y fijar de una vez porque ya no tengo más espacio y eso hacemos en cada uno de los motivos o crucecitas que ya tengamos realizadas ya que hayamos hecho las primeras líneas diagonales ahora vamos a trabajar también en líneas diagonales pero ahora en el sentido contrario para realizar unos tachecitos como lo tengo ya en esta primera hilera y se va a trabajar exactamente de la misma forma que la primer diagonal que es entrando en la esquina así paso por encima de la diagonal entro en esta siguiente esquina y me paso el siguiente motivo así vamos vean como ya van quedando los tachecitos entro al siguiente motivo salgo y aquí fijo porque ya no tengo más espacio entonces ya que termine esta hilera me paso a la siguiente de regreso y hago lo mismo una vez que nuestros motivos ya estén de esta manera ya están todos ahora vamos a seguir trabajando en diagonal y aquí yo entré con mi hebra me voy por debajo de las hebras a salir ven que aquí en medio tanto de este lado como de este lado en vertical como en horizontal quedaron dos líneas en el centro aquí está una, dos y de este lado una y dos voy a salir en medio de ellas por ejemplo aquí aquí es donde está mi hebra me paso a la de arriba a la hilera de arriba pero en medio de las dos hebras centrales entonces entro aquí estoy en medio así paso por encima de este cruce a entrar aquí y salgo de este lado vean como va quedando paso nuevamente por encima de este cruce que es una línea arriba y una a la derecha perdón la izquierda entro y salgo en medio de las dos líneas centrales del siguiente motivo para que me vaya quedando así así sigo trabajando por encima de este cruce entro salgo a esta hilera por encima del cruce entro y salgo aquí en medio de las dos líneas centrales del siguiente motivo entro así vean como va quedando y sigo por encima de este cruce que es lo mismo una hilera arriba y una después al lado izquierdo entro por aquí de esta forma aquí fijo y ahora voy a trabajar de este lado de este lado pero de la misma manera como lo hice acá entonces ahora entro aquí voy a girar y sigo trabajando igual que es una hilera arriba hacia arriba y una a la izquierda o lo que es lo mismo sobre este cruce entro salgo en medio de las dos líneas centrales del siguiente motivo así entro nuevamente aquí y así así entro y aquí solamente voy a fijar porque ya no tengo más espacio y así vamos me paso al siguiente motivo más o menos a esa altura me doy vuelta me voy por debajo de mis hebras y sigo trabajando y sigo trabajando salgo en medio de las dos hileras del centro entro por este lado de la hilera salgo aquí paso por encima del cruce me voy al siguiente motivo y sigo trabajando y sigo trabajando me entro y fijo me paso esta parte y sigo trabajando y sigo trabajando de la misma forma un cruce paso por encima del cruce salgo aquí en medio entro donde está la hilera salgo aquí por encima del cruce así fijo y de esa manera voy a trabajar estas líneas diagonales para empezar a formar los piquitos bien ya que terminemos de hacer estas pequeñas líneas diagonales que es así que vienen así como las ven así 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 en cada uno de los motivos ahora vamos a trabajar en sentido contrario así y de la misma forma entonces entro aquí bien aquí está ya esta línea las primeras que hice las pequeñitas entro así lo voy a girar un poco y sigo trabajando de la misma forma entro aquí salgo donde está mi hebra así y entro aquí donde está la primera línea diagonal para ya formar un piquito entro acá me paso a esta hilera aquí salgo entro donde está el piquito aquí nuevamente entro salgo aquí entro acá y este es un poco más fácil y de los dos lados vamos formando ya el piquito para que se vea ya como una estrella aquí entro y lo fijo en el contorno me paso a este lado para trabajar ahora de regreso me giro y sigo trabajando igual entro salgo aquí entro de este lado y salgo acá aquí entro y fijo así vamos ahora sigo trabajando los siguientes motivos en el sentido contrario bien amigas pues es así como nos queda esta bonita puntada para el jarrón no vayan a tensar mucho sus hilos porque miren aquí por ejemplo yo si lo tensé mucho y se deformó el piquito de la estrellita ustedes procuren no hacerlo entonces es todo de mi parte gracias Ernestina por la confianza por enviarme tu pap aquí está ya aparte de esto podría también le pueden quedar otras líneas para que queden unos rombitos pero ya después ya lo comparto entonces hasta aquí lo dejo gracias por su atención si les gustó ya saben me regalan un like compartan el video suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente adiós